El responsable de la Guardia Civil diciendo estamos desarrollando esta lucha contra los bulos. Yo particularmente paso a preguntarme si ustedes desarrollasen la lucha contra los bulos de una forma eficaz, irían directamente a la Moncloa, que es el mayor lanzador de bulos que yo he visto en mi historia. Pero dicho eso, dicen, lo estamos haciendo para minimizar las críticas que se están realizando a la gestión del coronavirus por el gobierno. ¿Esto es admisible? ¿A qué nos lleva esto? ¿Qué puertas está abriendo, Luis del Pino? Vamos a ver, es completamente inadmisible. En un Estado democrático como el nuestro, la Constitución garantiza la libertad de expresión y, por supuesto, parte de esa libertad de expresión es la crítica a la acción gubernamental. Es más, es que sin crítica a la acción gubernamental no puede haber sistema democrático. Por lo tanto, lo que hemos sabido hoy es que tenemos un gobierno que da instrucciones absolutamente ilegales, absolutamente inconstitucionales, absolutamente antidemocráticas a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que persigan las críticas al gobierno. Bueno, eso completamente inadmisible. Decías muy bien que la lucha contra los bulos, si de verdad fuera cierta, pues vamos, tendría que empezar efectivamente por la Moncloa. Si metieran cinco años en la cárcel a los que han difundido bulos sobre el coronavirus, tendrían que estar en estos momentos en la prisión de Puerto del Real, el ministro de Sanidad, el presidente del gobierno, Fernando Simón y el señor Grande Marlaska. Vamos a ver, yo creo que todo esto lo que demuestra es que el gobierno está cada vez más nervioso. Están acorralados, están entre la espada y la pared y lo saben. Son 32.000 muertos los que tienen a sus espaldas y, por supuesto, que les encantaría acabar con las críticas, pero vamos, que pierdan toda esperanza. La gente va a seguir criticando cada vez más, las redes sociales, los periodistas independientes y, afortunadamente, esto sigue siendo un Estado de Derecho y ese tipo de instrucciones ilegales, pues al final se le vuelven al gobierno en su contra. Demuestra esto, Luis, que el gobierno está totalmente desbordado, no solamente en la gestión del coronavirus. Yo, particularmente, tengo la sensación que en esa gestión no pusieron ningún interés. Desde el inicio, ellos tenían el convencimiento de que querían desarrollar su bandera política, el 8M. Si no levantaban ellos esa bandera, la levantaba Podemos y no estaban dispuestos, hubiese las alertas que hubiera de la Organización Mundial de la Salud, de China, de quien fuera, no estaban dispuestos a parar ese acto. Ahora, a partir de ahí, yo tengo la sensación de que lo que empiezan a notar desbordado no solamente es la crisis humanitaria y la matanza que se ha producido en España, que se está produciendo y de la cual son responsables en buena medida a ellos. Yo tengo la sensación de que lo que tienen en estos momentos descontrolado es lo que más les importa a ellos, la gestión política. ¿Es así? Lo que más les importa a ellos, no. Lo único que les importa a ellos. Lo único que les importa a ellos es la opinión pública para poder seguir haciendo lo que quieren. Pero, claro, el problema es que cómo mantienes silente a la opinión pública de un país donde han muerto 32.000 personas, donde hay al menos medio millón infectadas y donde resulta que la población está confinada durante un larguísimo tiempo sin ninguna perspectiva de desconfinamiento por la inutilidad de este gobierno. Es imposible. La opinión pública está cada vez más harta y no tiene más que verlo usted en los aplausos de las ocho en los balcones, que cada vez van quedando menos porque la gente está harta de salir a hacer el paripé, de aplaudir a unos sanitarios que todos consideramos héroes pero que al final resulta que están yendo al frente sin la más mínima protección porque este gobierno infame ni siquiera fue capaz de acopiar material de protección para los sanitarios y están enfermando y muriendo, están cayendo como moscas y somos el país del mundo con más sanitarios infectados. Por supuesto que están nerviosos, por supuesto que no saben lo que hacer, están desbordados y no hay más que ver las decisiones que van tomando. Ayer, Pedro Sánchez realmente era patético, compareció durante una hora y pico para al final solo decir dos cosas. Uno, que nos va a prorrogar el confinamiento 15 días y dos, que no tienen ni idea de cuándo nos va a desconfinar porque como no ha hecho las cosas resulta que ni tenemos material de protección ni a la gente se le han hecho tests masivos como en otros países así que no sabe cómo sacarnos de la ruina en que él mismo nos ha metido. Don Luis, déjeme que le haga una pregunta, lo hablábamos de hecho esta misma mañana en su programa, en su programa en Es Radio y hablábamos de si esta gente es responsable o no es responsable de la petición de dimisión al gobierno yo lo digo abiertamente. Yo pido la dimisión de este gobierno y lo pido por el convencimiento de que hubiésemos tenido muchísimas menos muertes si se hubiese gestionado esto de forma correcta. Es más, seguiríamos teniendo menos muertes si se estuviese gestionando de forma correcta. Pero yo se lo pregunto abiertamente. ¿Usted cree, don Luis, que realmente esto puede provocar la caída de este gobierno? Vamos a ver, este gobierno está en una situación tambaleante, aunque trate de aparentar lo contrario. En el momento en que tres ministros le dimitan a Pedro Sánchez, Pedro Sánchez está muerto políticamente y su gobierno está acabado. Así que depende de que un número muy pequeño de personas de su partido se planten. Si salen muy poquitas voces del PSOE, del sector normal del Partido Socialista, a decir, señores, esto se ha acabado, hemos hecho ya demasiado daño a la población y es hora de pasar a un gobierno de concentración, Sánchez no tiene ni la más mínima posibilidad de continuar gobernando y lo sabe. Y de ahí los nervios. Y en estos momentos es una completa necesidad, no ya nacional, sino una completa necesidad humana que Sánchez se vaya. Porque como usted muy bien ha dicho, Sánchez es responsable de la inmensa mayoría de las muertes que se han producido por su negligencia, por no haber tomado medidas antes. Pero incluso aunque aceptáramos, bueno, vamos a ver, vamos a dejar la petición de responsabilidades para después. El caso es que si miramos hacia adelante, decimos, vamos a ver, dejamos la petición de responsabilidades para después, pero ¿está Sánchez en condiciones de garantizar que se minimice el número de muertos en las semanas futuras? ¿Está Sánchez en condiciones de garantizar que se minimice la ruina económica? Y la respuesta es un rotundo, ¿no? Así que, sintiéndolo mucho, incluso aunque uno considerara que no tiene, en fin, demasiadas responsabilidades en el pasado o que esas responsabilidades se pueden pedir más adelante, incluso aún considerando eso, simplemente la respuesta es no puede continuar un día más en la Moncloa un señor cuya permanencia en Moncloa nos cuesta vidas. Está muriendo gente porque Sánchez sigue en Moncloa. Y el último ejemplo lo tenemos en lo que ha pasado con las mascarillas defectuosas que ha repartido el gobierno a los sanitarios. Tenemos a 70 sanitarios en cuarentena en Cartagena en estos momentos porque no saben si se han contagiado gracias al gobierno. ¿A cuántas familias de esos sanitarios se ha contagiado? ¿A cuántos pacientes han contagiado esos sanitarios? ¿Cuántos sanitarios se han contagiado? ¿Cuánta gente va a morir o a enfermar porque Sánchez ha repartido mascarillas defectuosas? Ese tipo de errores cuestan vidas y no nos los podemos permitir. Así que es urgente que todas las fuerzas políticas e incluyo a la parte del PSOE más normal se planten y le pidan a Sánchez que dé un paso a un lado y deje paso a un gobierno de emergencia. Don Luis, cuídese mucho. Usted también, don Carlos y los contartulios. Un abrazo muy fuerte. Jesús Ángel, declaraciones, quiero que escuches...